Hola, mi nombre es Ángela Salas García. Este es un video sobre ciencia, tecnología y bioética. Compartiré con ustedes los temas centrales del espacio académico. En primer lugar, vamos a hacer un recorrido por la vida y obra de Alberto Magno. Vamos a examinar en su obra Conceptos Básicos de Ciencia y Tecnología. Vamos a examinar en su biografía su perfil como precursor de la ciencia moderna, entendiendo ciencia moderna como una revolución científica. Y vamos a examinar a este personaje en su perfil de científico medieval. Nos basaremos en fundamentos éticos, filosóficos de la ciencia y de la tecnología. Entonces, examinaremos la ciencia como resultado de una revolución en el pensamiento. Así que, vamos a examinar el concepto de ciencia de una manera alternativa a como la vemos hasta ahora. La vamos a ver como una revolución, como una novedad. Esa es una de las ideas centrales que abordamos aquí. La ciencia como revolución. Vamos a examinar también cuáles son los alcances y los límites de la ciencia en algunos campos aplicados. Vamos a ver cómo se da el paso de la ciencia como constructo teórico a la tecnología, como elaboración de objetos, de herramientas y de procesos materiales. Vamos a examinar la noción de revolución científica en diferentes épocas, en la de Alberto Magno y en nuestra época. Y vamos a examinar los efectos del desarrollo científico en la vida cotidiana. Uno de los temas es la bioética. Esta área hace referencia a preguntas sobre la vida, es decir, examina el dominio de la vida. Aquí vamos a entrar en discusiones acerca de decisiones sobre la vida y sobre la muerte. Vamos también a examinar el marco legislativo respecto a la interrupción del embarazo en Colombia y vamos también a ver el marco legislativo respecto a la eutanasia en Colombia. Eutanasia y aborto o interrupción del embarazo son dos temas centrales de la bioética. Son los temas precursores de esta disciplina y tienen un interesante contexto legislativo en nuestro país que vamos a conocer. En cuanto a tecnología, vamos a examinar los alcances y retos de espacios cotidianos o de herramientas que usamos que provienen, por ejemplo, de la industria farmacéutica. Esto tiene que ver con vacunas, virus artificiales y allí abordaremos el tema de guerra biológica. También dentro del área de tecnología vamos a discutir el tema de inteligencia artificial, vamos a examinar los alcances y retos generados por aparatos médicos, por implantes y también conoceremos procesos como la eugenesia y la manipulación de células. Todos estos temas tienen cuestiones éticas sobre la tecnología de la vida que actualmente usamos de manera muy frecuente y muy cotidiana, pero respecto a lo cual pocas veces hacemos reflexiones. Muchas gracias.